Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles, somos Canal 8, los AUSES TV. Bueno, ha llegado el invierno. Bueno, derechamente entramos al invierno y se vienen temperaturas gélidas, mucha lluvia, mucho frío y con eso aparecen distintos tipos de virus, distintos tipos de enfermedades que nos afectan principalmente a la comunidad y sobre todo a los niños. Por eso estamos acá con el director del CEFAN de nuestro servicio de salud comunitario y o básico, digamos, nos encontramos con el señor Urra. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. La verdad es que bienvenido a los estudios de Canal 8. ¿Cómo empezó esto y cómo se va a abordar? ¿Cuál es la temática? ¿Qué le podemos decir a la comunidad, a nuestra población, acerca de los virus que tanto están afectando, sobre todo a la población infantil? Hola, primero que todo, saludarles. Muchas gracias por la invitación. Exacto, entramos en materia ya de invierno, entonces la población que es muy afectada con respecto a los virus que están circulando en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestro país, va de la mano más que todo con el virus respiratorio sensicial. Nosotros como estrategia local hemos ya establecido información a partir del mes de mayo con respecto a prevención de las patologías respiratorias, tanto de niños como adultos. Entonces, el día de hoy estamos informando a la comunidad cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para poder enfrentar esta situación. Si bien hay varios casos, varias consultas, nosotros tenemos ya al equipo disponible, desplegado como para poder zanjar y establecer y cumplir con la atención de los usuarios a nivel de la comuna. Perfecto. Ahora yo me voy a meter en tierra derecha y voy a preguntar, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que no tiene completada su ciclo de vacunas con respecto a lo que es el COVID? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Tiene que ir o ya no es necesario, no es obligación? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con esa gente que, por ejemplo, que no tiene ninguna dosis o una que tiene dos o tienen tres? ¿Qué pasa ahí? Sí, es importante siempre estar con sus vacunas al día, siempre. Primera dosis, segunda, tercera, de refuerzo, la bivalente, tanto como para niños como para adultos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta temporada de invierno? Bueno, ya si bien ha bajado la incidencia de COVID, pero esto se puede sumar con otros virus. Entonces eso va a agravar la sintomatología de las personas que son más propensas y son más de tener gravedad dentro de los virus respiratorios que afectan a esta fecha. Por ejemplo, el virus incisial lo conocemos hace mucho, mucho tiempo, antes de que apareciera el COVID, pero esto también tiene alguna mutación, como lo hizo el otro virus, todos los virus en realidad mutan, van desarrollándose de manera más potente, porque antiguamente, bueno, bastaba una vacuna y ahora han aparecido enfermedades terribles, niños inclusive con resultados de muerte a causa del virus incisial. Exacto, sí. El virus respiratorio incisial no tiene vacuna, ¿ya? Si hay vacunas para otros virus, como el COVID y el de la influenza. ¿Y el tratamiento cuál es, Mauricio? El tratamiento es un diagnóstico primero de todo médico, ¿ya? Todo va en base de la prevención. Nosotros, ya como adultos, tenemos que cuidar a nuestra población más vulnerable, en este caso de los niños, que le afecta mucho. Tienen algunos síntomas y signos que son de importancia, de cuidados básicos que a través de una educación, tanto médica, se puede ir a sus domicilios para tener los cuidados para no agravar, y también hay algunos síntomas en los que agrava la situación respiratoria, ¿ya? Que hay que poner un poco más de énfasis, o ojo, uno como familiar, la mamá o el papá en la casa puede pesquisar eso de mejor manera. Y ahora, ¿cómo estamos en infraestructura? ¿Cómo están preparados ustedes? ¿Cómo se hacen, por ejemplo, nebulizaciones y todo eso? ¿Lo están haciendo, lo practican acá, o los derivan directamente a un centro más grande como Angol o Purén, en este caso? Va a depender del caso, caso a caso, ¿ya? De primera instancia, bueno, si el niño en este caso, el menor de dos años, presenta moco, ya a nivel nasal, presenta decaimiento, presenta rechazo alimentario, tema arreglable, llevar al servicio de urgencia de acá del CESFAM, ¿ya? Porque acá hay atención 24-7 por México. ¿Y tenemos ese número? ¿El número de urgencia? ¿Sí? Sí, el 452656391. Repitámoslo despacito, porque después igual lo vamos a poner en el CESFAM nosotros, para que la comunidad lo sepa y lo vea, y se pueda comunicar, porque hay gente, por ejemplo, del sector rural, y dice qué le está pasando al niño, está inapetente, está con mucha mucosidad, y puede que haya contraído este virus. Así que el teléfono, ¿lo repetimos, por favor? Sí, es el 452656391, servicio de urgencia. Perfecto. ¿Ese está habilitado a las 24 horas? 24 horas del día, toda la semana de corrido. Ya, perfecto. Y ahora, ¿hay alguna atención especial, por ejemplo, para la gente del sector rural? Si llaman, ¿lo pueden ir a atender allá, algún servicio de urgencia o trasladarlo? Hay que tener bien en consideración a qué es urgencia, ¿ya? En el caso de un paciente que esté resfriado, yo no voy a llamar al servicio de urgencia porque no es un servicio de urgencia domicilio, ¿ya? El servicio de urgencia es para el riesgo vital. Por ejemplo, infarto. Porque están clasificados. Están clasificados. Entonces, siempre la profesional o la TENS que va a contestar el número de teléfono, ¿cuál es motivo de consulta? ¿Ya? Entonces, va a depender de ese criterio que va a ser una clasificación vital y se va a acudir o no en domicilio. ¿No es? ¿No es? ¿Por qué? Disculpe, porque habitualmente le preguntan los síntomas, ¿qué le está pasando? ¿Tiene mareos? ¿Tiene esto? Y de acuerdo a eso, me imagino que se hace la evaluación para determinar si es probable que vaya a una ambulancia, digamos, y trasladar al paciente o ir a verlo a la casa en este caso. Exacto, sí. En este caso, cuando la ambulancia va al domicilio es por infartos. Ya que eso es vital. Tiene que... No me hables de infartos, por favor. Sí. Esas son urgencias, ¿ya? Pero las otras consultas que son respiratorias leves o de frío común o dolor de cabeza que son igual leves que no necesita ir a una ambulancia porque la ambulancia nosotros la tenemos como para esa orientación, para temas vitales que se puedan resolver en situ como de gravedad. ¿Ya? Ahora es un problema. Mira, nosotros trabajamos hace muchos años atrás o tiempo atrás cuando recién comenzó la pandemia en un plan de sanitización acá en la comuna y uno de los objetivos era tomar la temperatura a la gente que venía en los vehículos. Pero la gente... Un día vino una persona con la temperatura alta que venía aproximadamente con 40 grados de temperatura afiebrado al máximo. Pero esa persona venía con una gastroenteritis y venía afiebrado producto de la gastroenteritis que también es uno de los síntomas. Entonces imagínate que si esa persona se hubiera agrellado... O sea, por eso te digo, o sea, de repente tú dices un dolor de cabeza pero a lo mejor no es solamente una cefalea, a lo mejor no es solamente un dolor de cabeza ¿por qué? Porque tomó el día anterior. No, a lo mejor puede ser algo mucho más grave. Por eso es que... Bueno, recomendamos, ¿no es cierto?, que vengan al centro asistencial. Exacto. Con respecto a la campaña invierno ya que nosotros ya comenzamos a hacer la prevención a partir de mayo y a partir del 12 de junio de este año nosotros ya tenemos desplegado el equipo médico correspondiente para la atención y la respiratoria. Si bien es cierto que nosotros tenemos médicos 24-7 en urgencia, duplicamos la atención en los días que son más críticos. Los días lunes, miércoles y viernes hay mayor cantidad de consultas respiratorias o por urgencia. Entonces, hay otro médico esos días establecido desde las 5 de la tarde hasta las 8. Normalmente son médicos la urgencia que está cubierto todo el día, pero ahora se puso un segundo médico para hacer las atenciones de urgencia de apoyo. Perfecto. ¿Y qué pasa con las postas? Por ejemplo, tenemos una posta de lujo que la infraestructura es de lujo, pero va a ver cómo está la atención en Trintre y también las otras postas rurales que tenemos. ¿Qué pasa con esos médicos? ¿Hacen rondas médicas o los traen directamente acá, los trasladan al CEFAN? Va a depender. Las rondas médicas se realizan por control. Siempre hay rondas médicas que se están estableciendo en los sectores rurales para llevar la atención allá en esos centros, pero cuando de urgencia tienen que venir para acá. Bueno, en primera instancia si están cercanos a la posta puede ir ahí. Ningún problema. De hecho, están los test capacitados para la atención de urgencia. Algo vital. Pero en la ronda médica el refuerzo siempre va a haber un médico para hacer los controles de toda la población que le cuesta más venir a la ciudad. Ahora las rondas médicas ¿cuántos tiempos están determinadas? ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces a la semana? ¿Cómo se hace en este tiempo de contingencia de invierno ahora que nos están afectando los virus pero fuertemente? Por decir una cosa en la posta de Santa Rosa ¿cuántas veces a la semana van? A la semana siempre se van bueno, las rondas están por calendario anual y va a depender de la población que tenga cada ronda. Las puestas de Santa Rosa siempre se van dos veces al mes. O a veces cuando los fines de semana también se van a los sectores que pertenecen a la posta de Santa Rosa. Entonces siempre el TEN está informando de cuándo va a haber ronda y él está citando a los pacientes para ser bajo control. Ah ya, porque como tú habías dicho que ahora le van a poner más énfasis y van a reforzar eso yo también pensé que reforzaban en este caso las visitas a las puestas rurales. Lo que pasa es que el servicio de urgencia de la atención en la parte respiratoria se basa en la atención en box. ¿Ya? Entonces está pasando mucho de que ahora nosotros se aumentó las consultas respiratorias a 310 a la semana. Eso es harto. Tantos niños y adultos. Entonces para que eso, para que no colapse el servicio de urgencia se puso un segundo médico los días lunes, miércoles y viernes. Y además de eso se estableció de tener quinesiólogos también todos los días de lunes a viernes en día hábil desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde para que el médico cuando vea una sospecha respiratoria y para que toda la infección tanto de virus respiratorio sincicial influenza tipo A tipo B no infecte el pulmón lo pasa directamente con quinesiólogo. Entonces esa resolución va a estar durante 24 horas y después la madre o el acompañante en el caso adulto mayor va a llevar a su familiar al quinesiólogo para que haga la intervención en box y así el pulmón no se infecte y no pase una neumonia para que no llegue al hospital que ya está colapsado. Claro, ¿por qué? Por lo mismo porque este es un centro de salud primaria por lo tanto acá no hay hospitalizaciones solamente tenemos unas camillas de urgencia que mientras estabilizan al paciente que es lo que tengo entendido y que la mayoría de la población lo sabe pero entonces cuando las personas se agravan en este caso por ejemplo los niños o los adultos que están sufriendo con estas enfermedades que son de invierno porque estas enfermedades ocurren por lo generalmente en esta época en esta temporada son derivadas al hospital de Angol principalmente o también Purén Traigén o solamente con Angol ¿hay algún convenio que tú nos puedas contar Mauricio? No, no hay convenio lo que hay se trabaja en red ya nosotros pertenecemos a la provincia de Mayego entonces el servicio de urgencia nosotros derivador es Angol todos los otros establecimientos van hacia Angol hay otras comunas que derivan a Victoria pero es por la cercanía pero hablando de cercanía yo quiero ir más allá porque bueno estamos hablando netamente de las enfermedades de invierno y no es que quiera sacarlo del contexto pero por ejemplo Purén está 10 kilómetros más cerca que Angol a lo mejor es más fácil llegar a Purén con un paciente grave que llegar a Angol lo que pasa es que Angol tiene todos los insumos para los tipos de gravedad por eso se trasladan al hospital de Angol en el caso hospital de Purén no tienen la gran capacidad para recibir más pacientes de que pertenece a la comuna entonces se ve estratégicamente de cuántas personas pueden atender según la gravedad porque en muchos casos de que van al hospital al servicio de urgencias cuando no es una urgencia entonces eso hace que se demore más la atención a diferencia si nosotros hacemos un traslado desde acá hacia Angol va a llegar ya categorizado y ya va a llegar con una derivación médica de por medio entonces va a ser la atención un poco más expedita por la televisión el ministro informaba que el vocero que realmente la deficiencia de camas y de centro hospitalario está pero colapsado total ¿qué pasa con un paciente por ejemplo que llegue grave ya sea bueno cualquier paciente desde niños principalmente o adultos mayores y en este caso ¿qué hace el CESFAN acá? ¿dónde los deriva? ¿cómo se hace? ¿quién en una lista de espera? ¿los llevan a Angol y esperar que se desocupe de algo? ¿cómo se hace ahí? ¿cómo le salvamos la vida a esa persona? bueno el Servicio de Salud del Camino Norte habilitó más camas tanto en Victoria como en Angol las camas van a depender de la disponibilidad tanto local de la provincia regional cuando ya la provincia no cuenta con camas o nacional cuando no hay camas a nivel regional se van viendo los derivadores para establecer una cama pediátrica en este caso siempre son los conductos de derivación nosotros acá localmente derivamos a un niño al hospital de Angol Angol ya es responsable de establecer una cama de hospitalización entonces eso aumentó ahora antes Angol tenía cierta cantidad de camas y eso aumentó un poco más la cobertura porque los niños se están agravando y se están agravando netamente porque el virus está más fuerte por así decirlo y está afectando netamente a la parte de respiración perfecto ahora por ejemplo no podemos hablar de una pandemia porque eso es a nivel mundial pero estamos hablando de ciertas regiones del país por ejemplo estamos hablando de la séptima región hasta creo que hasta la bueno hasta la duodécima que ha sido donde más nos ha afectado si no la denominamos pandemia ¿cómo le llamaríamos a esto? porque estamos en un plan de hay que poner todos los ojos un plan de contingencia severo y tiene que ser y certero porque lo que está pasando es difícil se están enfermando muchos niños muchos niños y ahora la labor preventiva ¿qué es lo que sugieren ustedes como servicio primario o los médicos que tú eres el vocero en este caso ¿qué es lo que se sugiere? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cuál es el plan para poder mitigar este asunto y que no avance? ¿cuáles son las recomendaciones? por favor ahí a la cámara para que le contemos al público de los sauces que nos ve principalmente bueno las recomendaciones ya las sabemos a partir del COVID de que son el lavado frecuente de manos usar mascarilla tapando nariz y boca si una persona está con síntoma respiratorio usar la mascarilla cuidar a la población de que no pueda seguir contaminando porque esto se tramita a través de gotitas que no son visibles a la vista si hay un niño que está enfermo no llevarlo al colegio o al jardín siempre el momento estornudar cubrirse con el antebrazo lavarse las manos con jabón con alcohol gel al 70% mantener distancia no recurrir a aglomeraciones donde quizá hay personas que están enfermas y esto nos puede contagiar porque al final siempre va a recaer el niño entonces el llamado a la prevención el llamado a usar mascarillas sobre todo en el SESFAM de que nosotros tenemos el uso de mascarillas siempre no hemos terminado con aquel uso de hecho estamos entregando más de 500 mascarillas semanales que eso es harto entonces es ser responsable es llevar nuestra mascarilla siempre al momento de tomar una locomoción pública también usar mascarilla el llamado es a cuidarse a prevenir tener por ejemplo un termómetro en la casa debería ser fundamental y debería ser imperioso que cada familia debería tener un termómetro porque esa es una de las herramientas que nos permite es decidor en algún momento imagínate le toman la temperatura porque hay gente que es asintomática pero por ejemplo tiene 40 grados de temperatura imagínate el papá de repente dice este cabrón está heridando porque no quiere comer pero un termómetro sería y lo otro que bueno lo hemos conversado un día lo conversamos con el alcalde fuera de cámara que cada colegio cada establecimiento educacional debería contar al menos con un técnico paramédico una TENS digamos en este caso un enfermero o enfermera no sé a qué nivel pero por lo menos para tener una salud primaria con los niños ahí porque si alguien presenta síntomas ¿qué va a hacer el profesor si no tienes los conocimientos? derivarlo a un centro médico donde están saturados en cambio por ejemplo ahí podría tener un pronóstico primario digamos valga la redundancia en primera instancia ¿no cree usted que sería asertivo tener a alguien ahí? Sí, por supuesto por supuesto de hecho hay establecimientos que cuentan con un TENS o una enfermera sobre todo por el tema de los accidentes escolares entonces de primera instancia siempre se tiene que realizar alguna acción local entonces a favor nosotros hay días y días acá en el CESAM donde hay gran cantidad de consulta es relativo uno nunca va a saber de cuándo va a haber mayor cantidad de gente o no pero pero sí es necesario tener también conocimiento por parte de cada establecimiento como para poder interactuar o establecer estrategias en el caso de un accidente escolar y también de evaluar a los niños hay muchas veces de que los papás dicen tiene fiebre pero siempre se le pregunta ¿le tomó la temperatura? no es como a criterio de tomarle la temperatura en la frente o en el cuello entonces uno lo siente como un poco más con alza térmica pero siempre un validador es el termómetro el termómetro de axilar registrar y al momento de que pase la tensión le tomé la temperatura con el termómetro y dice 37,5 sobre eso ya es fiebre perfecto bueno para ir finalizando los establecimientos educacionales por norma y por regla hoy día es obligación usar la mascarilla así también en algunos lugares por ejemplo de concentración pública ya sea por ejemplo alguna reunión algún simposio quien se yo conferencia y también la gente de LELIAN ojo cuidado con los adultos mayores porque también yo creo que tienen que tener todos los recuerdos sobre todo la gente que va de visita a ver a sus familiares a estos abuelitos que están internados en este centro de cuidado del adulto mayor si por supuesto el alcalde está siempre preocupado con respecto a la salud de nuestra población entonces el llamado de uso de mascarilla y el llamado también de cuidarse lo tenemos todos bajo nuestras manos cada uno responsable de no contagiarse y tampoco contagiar a nuestro entorno entonces el llamado de usar mascarilla es súper importante cambiarse la mascarilla también cada ciertas horas cada tres o cuatro horas que lo máximo que una mascarilla que sea de tres pliegues del momento de utilizar locomoción como lo mencionaba pública uno no sabe si alguien va a estar enfermo o no no hay un control de eso pero en ese caso por ejemplo el otro día yo viajé a la ciudad de Angol en la locomoción y no es obligación o sea no es obligación debería ser debería ser obligatorio porque ya habiendo cierta cantidad de gente imagínate la distancia yo creo que es menos de un metro y la gente de repente no sé llega y tose como tú dices no usa el antebrazo o sea cuidado con eso o sea si queremos prevenir como hablábamos del termómetro también la mascarilla es imperiosa en estos casos exactamente si la mascarilla es súper importante no es obligación ocuparla en el cierto recinto como ahora en los colegios es obligación usarla sí o sí en los establecimientos de salud también es obligación usa mascarilla pero el transporte público lamentablemente no sería bueno que se tenga que usar que se exija el uso de mascarilla pero en cada uno perfecto en este caso por ejemplo nosotros estamos más de un metro de distancia y también cada uno con su micrófono exacto bueno de esta forma a nuestros amigos televidentes de Canal 8 les queríamos contar y decir que nuestro CESFAN nuestro centro de salud primario está absolutamente preparado se han activado todos los planes de contingencia para poder atenderlos porque se viene una época muy muy difícil comenzamos recién el invierno y los casos van aumentando cada día Mauricio Burra ha sido un gusto tenerte en nuestro estudio muchas gracias por la información siempre es muy importante saber más acerca de lo que está pasando en el ámbito de la salud muchas gracias muchas gracias a todos bueno hacemos un llamado de cuidarse y vacunarse también encontrar la influenza sobre todo en los adultos mayores que el vacunatorio está abierto de lunes a viernes de 8.30 hasta 4.30 de la tarde para que vayan a aplicarse la vacuna de la influenza sobre todo en los adultos mayores que ahora se espera un pic que los adultos mayores se puedan contagiar de virus respiratorio sincicial entonces llamamos a la prevención a cuidarnos y a cuidar nuestra familia también perfecto somos Canal Ocho Los Sauces TV en hasta 4.30